¿Está listo ya? Estas cosas llevan su tiempo Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todas muy bien, ya estamos a lunes Y bueno, yo os traigo una noticia que mucha gente dirá, ¿y esta frase para qué nos la has contado? Pues bueno, esta frase, aunque no la creáis, hace referencia al próximo Half-Life Gabe Newell, que sabéis que es el cofundador de Valve, no ha mostrado nada en el E3 2012, ninguna novedad de la compañía Ni siquiera el esperado Big Picture Mod para Steam Sin embargo, Newell sí que ha tenido tiempo para realizar un cameo para el programa de Kickstarter Que se dedica a dar a conocer proyectos creativos Durante el cameo sí que vemos a Gabe Newell forjando la famosa palanca de Gordon Freeman Que es la palanca así como amarillenta, oxidada, una típica palanca Y tiene lugar una conversación entre el acompañante de Newell y el propio Gabe En la que comentan, ¿está listo ya? Estas cosas llevan su tiempo Estas cosas llevan su tiempo, lo comenta Gabe Newell Y aquí os dejo en el enlace de la descripción Os dejo tanto la fuente de la noticia como el vídeo Para que podáis especular un poquito Si realmente va a haber un Half-Life nuevo Dentro de poco, relativamente poco Es posible que lo podamos ver para la próxima generación de consolas A la gente que sea muy fan de Half-Life Que hay muchísima gente que es súper fan ¿Qué pensáis? ¿Realmente esto quiere decir algo para...? ¿Esto quiere decir algo? ¿El hecho de que Gabe Newell esté forjando otra vez lo que es la palanca de nuestro Gordon Freeman? ¿Quiere decir algo para que haya otro juego de Half-Life? Decídmelo en los comentarios por favor Que sabéis que siempre me interesan vuestras opiniones Y nada chicos, espero que acabéis de disfrutar esta semana que entra Que empecéis a disfrutar esta semana que entra de lunes A la gente de módulos, de ciclos de grado medio y de superior Y a gente que tenga los estudios por delante así como la ES y todo eso Muchos ánimos que ya os queda una semanita para acabar Bueno dos en realidad Dos semanitas para acabar que ya lo tenemos ahí Un besito a todos chicos y nos vemos en la próxima noticia o gameplay Buenas noches